Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Si recuerdan, y ustedes de nuestras cápsulas cada semana, como espero que todas lo hagan, la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo los hombres salen de la friendzone, o sea, qué acciones toman ellos para dejar de ser nuestro querido amigo al que mascoteamos un poquito y pasan a ser ese hombre sin el que no podemos vivir. Este tema nos pareció súper interesante, además los chicos a los que entrevistamos nos dieron respuestas excelentes. Si se fijaron, el video estaba bastante largo, pero la verdad es que todos estos chavos nos dijeron cosas bien, bien padres. Sobre todo mucha información para nosotras las mujeres, déjenme les digo por qué. Además de preguntarles cómo le hacen ellos para salir de la friendzone, les preguntamos qué señales nos mandan a nosotras las mujeres para saber que solo quieren ser nuestros amigos. Es decir, cuando la cosa es a la inversa y somos nosotras las intensas interesadas y ellos los que no quieren andar, ¿qué nos dicen o qué hacen para dejarnos saber que somos solo amigos? Así que usemos estos mismos chicos y sus excelentes respuestas para ilustrarnos un poquito sobre cómo nos mandan esas señales de que no quieren realmente nada con nosotras. ¿Me acompañan a verlo? Pues a mí no me cuesta trabajo, yo sí les digo así, de plano, si veo que no hay como, o sea que son como que muy directas en cuanto a eso, pues yo también entonces prefiero decirles oye, ¿sabes qué? Pues este, ajá, me hago del rogar y así, no salir y cosas así. Realmente es, o sea, cuando tienes interés en alguien te preocupas por cuidar mucho los detalles y cuando no tienes interés en esa persona no cuidas ningún detalle, ni tu apariencia, ni lo que dices, ni tu actitud, esa es la manera en que le das a alguien entender que no estás interesado en esa persona, no cuidas los detalles y nosotros sabemos que las mujeres piensan mucho en los detalles, entonces si estás con una mujer y no cuidas ningún detalle es que no tienes interés en ella. Yo creo que los hombres somos terriblemente evidentes, ¿sabes? No sabemos disimular que no nos gusta a alguien porque cuando a alguien te interesa lo buscas. Supongo que ocurre del mismo lado también, ¿no? O sea, el de las mujeres es igual, cuando a una mujer le gusta un chavo, pues le contesta rápido los mensajes, vamos, también si él le invita a salir y ya no puede, pues ella da como luego a luego un plan alterno, ¿no? Igual ocurre con los hombres, si un hombre te da continuidad a las salidas y te busca y te está pues llamando y cosas así, pues quiere decir claramente que le gustas. Y si no hace nada de eso, pues claramente no está interesado en ti. Pues a lo mejor tratar de no tener mucho contacto con ella más allá como de lo indispensable, ¿no? O sea, no dar ninguna señal que pueda interpretarse de otra forma. Esto de la friendzone y de las relaciones interpersonales es un aspecto bien, bien, bien ambiguo, pero sí quedó claro que los hombres también mandan señales que, si nosotras queremos ver, pueden quedar bastante claras. Yo soy Kero Saracho, esto es La Vida No es Rosa. Si les gustó el video o saben de alguien que está en la friendzone y no lo sepa y necesitan compartirlo, por favor, péguense en las redes sociales. Por supuesto, síganos en las redes sociales de Actitud Fem y de La Vida No es Rosa Oficial en Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!